Hola chicos, nueva gorra de oso polar frío de Walmart ya se volvió limitado, con 20.000 copias gratis, estará disponible pronto. Se acerca un nuevo UGC gratuito y limitado para My Hello Kitty Café, cualquier novedad les estaré avisando chicos a estar preparados. Nuevo cabello de navidad gratis, estará disponible el día de mañana a las 2 pm. EST, importante estar unido a su grupo, se desconoce por el momento cuántas copias tendrá. Pronto gratis nuevo sombrero muñeco de nieve con 3.000 copias y también nuevos artículos del juego AFK, quizás alguno sea gratis. Nuevos artículos limitados gratuitos, ya disponibles.